Ya está tardando Frank. Este es arrepentido de lo que tenemos previsto hacer o comenzar esta tarde. Me voy a seguir aquí mientras. Están llamando. Serán. Frank, pasa. Creí que tú hoy no venías, ¿eh? Digo, este se ha arrepentido. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Frank, ¿tú crees que seremos capaces de hacer lo que nos hemos propuesto? Debemos, Diego. Por nuestra imagen. Vamos. A mí me va a costar la propia vida después de tantos años. El gimnasio donde nos vamos a poner más finos que, como se decía antiguamente, con los miles. Yo de hoy ya, Diego, no pasa que empecemos a cultivar nuestro cuerpo. Los años pasan y pasan facturas. Fran, Fran, tú sabes muy bien por qué vamos a hacer esto. Ya dejando al lado la broma, es porque la gente hoy día es muy mala. Muy, muy, muy mala. Y yo no sabía que la gente podía, porque pueden atacarnos con los vídeos. Si están mejor, si están peor, si la investigación es más buena, es más mala. Pero insultar a una persona y decirle que está gorda, que tiene papada y que se metan conmigo por eso, yo creo que, que la verdad que no, que no, que no le veo lógica, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que la envidia es muy, muy mala. Y pienso que esas personas, como no pueden criticar el trabajo que hace Buscadores de Almas, ni la edición, ni montaje de vídeos, ni en los lugares donde vamos, que ellos no pueden entrar, cuando tienen que atacar personalmente a una persona que realmente yo gordo no estoy. Que tengo papada, hombre, ciego no soy, claro que la tengo. Que tengo barriguita, claro que tengo barriguita. Pero, a partir de hoy, tendrán que criticarme por otra cosa. Porque por barriga y por papada, no va a ser. Así que hoy, comienza el cambio con la ayuda de Fran, en el gimnasio de mi casa, para ponerme, como dije antes, más fino, con longines. Y luego ya que critiquen por otra cosa. La vida enamorada, pero imposible, tú harás que yo lo olvide. Pon tu anestesia en todos mis sentimientos. Es androgénico, ahora no importa, que el vicio me corrompa. Prueba, inventa, la cosa se calienta. Hay mil sabores, pa' gustos los colores. Es androgénico. Es androgénico. Tal vez me equivoque y no deba. Algo perverso crece en mi interior. Pero soy joven y quiero probar. Y tú tienes algo que me empieza a tentar. Androgénico. 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 Y yo digo, para prevenir de que no me digan gordito, y ayudarte a ti, me voy a poner manos a la obra contigo, ¿no? ¿Tú qué dices? Hombre. Empezamos, ¿no? Empezamos. Pero lo que nos falta es música, ¿eh? Vámonos. Androgénico. Androgénico. Ya fui frustrada, vivía enamorada. De lo imposible, tú harás que yo lo olvide. Con tu anestesia en todos mis sentimientos. Es androgénico. Ahora no importa que el vídeo me corrompa. Prueba, inventa, la cosa se calienta. Hay bien sabores, pa' gustos, los colores. Es androgénico. Harta de adornar la realidad. Soy una ninfa con tacones de cristal. Esta vida me desafió. Y mi rollo quizás es más ambiguo. Androgénico. Androgénico. La infestrada, vivía enamorada. De lo imposible, tú harás que yo lo olvide. Con tu anestesia en todos mis sentimientos. Es androgénico. Ahora no importa que el vídeo me corrompa. Prueba, inventa, la cosa se calienta. Hay bien sabores. Hay bien sabores, pa' gustos, los colores. Es androgénico. Es androgénico. Es androgénico. Adrogénico. ¡Viva! ¡Viva! Gracias.